Saludos hermanos, aquí estamos siempre con la información, la comunicación para estar al día en todo lo que ha pasado en Venezuela en las últimas 24 horas, lo más importante del día de hoy, el informe del panel de expertos de la ONU, pero antes quería decirles que insisten en una propuesta de repetición de elecciones, eso no tiene sentido, nosotros tenemos una elección realizada, ahí están los resultados, los resultados están absolutamente demostrados, pero si quieren más demostraciones, abran el sobre número uno, pues ahí están las actas, pueden sacar el sobre número uno y contar las actas, quieren más, abran las cajas, en las cajas están los boticos que nosotros pusimos, también lo pueden contar, pero hacer nuevas elecciones, cuando la elección se hizo y Maduro salió vapuleado y ganó de abuso Edmundo González, no tiene sentido, para adelante siempre, dos semanas se cumplen de la cárcel de Freddy Superlano, me abrazo a él, no tiene sentido que él y miles de personas estén detenidas por razones políticas y además sean agredidas físicamente, vamos con el informe entonces del panel de expertos de la ONU rápidamente, primero dicen que el periodo preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político, la campaña del gobierno dominó los medios de comunicación del estado con cero acceso a la oposición, muchas restricciones para postularse para el cargo de presidente y todos ustedes lo conocen, luego dice la transmisión electrónica de resultados funcionó bien al principio, pero se detuvo bruscamente, el presidente del CNI dice que fue un ciberataque, pero es mentira, eso no fue ningún ciberataque, ustedes saben que fue lo que fue, que dijeron con chazón demasiado, votos para el mundo, como hacemos para frenar esto y no querían entregar las actas, ustedes saben todo lo que pasó, entonces después de ese ataque terrorista que anunció, pospuso y posteriormente canceló el CNI tres auditorías postelectorales que eran claves, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que podría haber arrojado luces sobre la ocurrencia de ataques externos contra la infraestructura, pero no hicieron las auditorías y no las hicieron porque saben que se va a descubrir que ganó Edmundo González, el CNI no publicó y aún no ha publicado ningún resultado o resultados desglosados por mesa de votación para respaldar sus anuncios orales, como dice el marco legal, el CNI puso en marcha medidas para la producción de actas a nivel de las mesas de votación, dice la ONU que esta fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, es decir, una prueba documental en papel con varios elementos de seguridad, como códigos QR, códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de los funcionarios, estas características de seguridad en su conjunto son muy difíciles de falsificar, dice el informe de la ONU, y después oigan este meloncito, el panel revisó una pequeña muestra de los documentos que actualmente son de dominio público, incluidos los publicados por la oposición, y que son reportados como actas de resultados de diversas mesas, todos aquellos que fueron revisados exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales, de los resultados hermanos, son originales, están ahí, son válidos, son la realidad, y terminan el resumen, en resumen el proceso de gestión de resultados por parte del CNI no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles, tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia del panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de los resultados tabulados, no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas, y esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNI entre una gran parte del electorado venezolano. ¿Cuál es la molestia de Jorge Rodríguez? Que este era un informe privado que solo iban a tener el CNI y el secretario general de apellido Guterres de la ONU, pero el CNI, la ONU dijo, señores hermanos, esto es un desastre, y decidieron publicarlo gracias a la gente de la ONU por publicarlo, y bueno Jorge, ¿qué vas a hacer? Te lo publicaron hermano, ve que ese informe es del 9, del 9 de agosto, ah, entonces lo publicaron, y esa es tu molestia, no el informe, sino que lo hayan publicado, y bueno, nosotros lo que tenemos es que seguir adelante, y recordemos que la protesta del 17, que es muy importante que participemos en Venezuela y en el mundo, que toda la fuerza que tenemos para defender el resultado que da triunfador Edmundo, la utilicemos en mostrarla ante la opinión pública, para que sigamos ejerciendo presión interna, presión internacional, para que socavemos las bases de ese grupito que se armó, que está integrado por el fiscal, por el contralor, por el procurador, por el presidente de la Asamblea Nacional, por el presidente del CNI, por el ministro de la Defensa, por Nicolás Maduro, bueno, todos ellos que asuman que lo que están haciendo es un fraude al país, y no se los vamos a permitir, así que para adelante siempre, nos vemos el día 17, día sábado, en las calles de Venezuela y el mundo, y que viva Venezuela libre.